La solución de IntelCost abarca la totalidad de la gestión de abastecimiento, incluyendo planeación estratégica, gestión de proveedores, negociación en línea, administración y evaluación de contratos y gestión de inventarios. IntelCost blinda las ofertas que hacen las personas en una licitación. Se genera un reporte automático de todos los participantes para que sepan qué sucedió dentro del evento, lo que da transparencia al proceso. Además, le ayuda a encontrar nuevos proveedores y precalificarlos financiera y técnicamente. Si usted es proveedor, le permite que grandes compradores lo vean y lo inviten a cotizar.